Si tú no vuelves será fácil mi vida No habrán momentos de guerra, ni instintos suicida Si tú no vuelves se irá rápido el tiempo Se sanará mi locura y no habrá más silencio Pero si tú vuelves a mí Tu imperfección y la mía me harían feliz Sé que conmigo nada es fácil Sé que contigo es cuestión de fe Fue mi error el haber sido tan tuya Fui tuya, dejé de ser yo Y es que soy dulce pero inquebrantable Y doy todo lo que tengo y lo que soy Y mi amor yo como a nadie te quiero Y yo quiero que me quieras tan como soy Si tú regresas será tan complicado Me tratarás de cambiar y blanquear tus pecados Si tú regresas vendrán tantas tormentas Un huracán de pasiones y heridas abiertas Pero si no vuelves a mí ¿Cómo burlar al destino y lograr coincidir? Sé que conmigo nada es fácil Sé que contigo es cuestión de fe Fue mi error el haber sido tan tuya Fui tuya, dejé de ser yo Y es que soy dulce pero inquebrantable Y doy todo lo que tengo y lo que soy Y mi amor yo como a nadie te quiero Y yo quiero que me quieras tan como soy Si tú no vuelves verás Todo se olvida Pero no quiero olvidarte Te quiero en mi vida Porque si yo vuelvo a ti Nadie mi amor en el mundo Te haría más feliz Y yo quiero en mi vida Te haría más feliz Te haría más feliz Y yo quiero en mi vida